Yo creo que al final hemos salido muy bien, hemos dado un ritmo, sobre todo en la primera parte, muy alto, que yo creo que nos ha venido muy bien. Es verdad que haciendo las cosas muy bien íbamos ya 1-0 y al final nos han empatado y no era acorde a los merecimientos que estábamos haciendo, pero bueno, hemos seguido insistiendo, nos hemos ido 3-1 y yo creo que lo hemos acabado bien también el partido y yo creo que muy contentos al final por la victoria realmente que era lo que necesitábamos, porque la situación no era sencilla en el sentido de que acababan de jugar Sporting y Girona, acababan de ganar delante nuestro y para nosotros era un partido decisivo y el equipo ha sabido jugar con esa presión. José Palacios, Cadena Ser. Hola, muy buenas, míster. Lo primero enhorabuena por la victoria. Gracias. Estaba jugando, venía jugando Dimitrescu. No sé si ha sido un cambio casual solo por este partido o como están convocados en su selección. ¿Quién quieres tener rodado a Lucas Cidán por si el rayo entra en los medios? Sí, bueno, el cambio de Lucas ha sido porque he considerado que era el mejor para este partido, por las características del partido, por un poco por todo, no de cara aún a partidos de más adelante que todavía nos los tenemos que ganar. Yo creo que lo hemos hecho otras veces durante la temporada y bueno, el lunes otra vez hay partido y tomaremos otra vez la decisión que corresponda a ese partido. Alejandro Castellón, de Unión Rayo. Bueno, y enhorabuena también por la victoria. Yo quería contarte que fue una buena parte del equipo, pero sobre todo la cantidad de goles que recibe el equipo, que creo que son 39, aproximadamente, o 40, un gol por más o menos. Se ha hecho una buena parte, o sea, ¿se necesitan muchos goles el equipo para unir ese gol que casi siempre se recibe en contra? Bueno, al final está claro que nosotros, pues todo el mundo, al final queremos meter un montón de goles que no nos metan ninguno. Al final es verdad que hablamos muchas veces de que nos cuesta hacer gol, necesitamos muchas ocasiones para hacer gol, pero no hay muchos equipos que metan más goles que nosotros, ¿no? Y sin embargo yo sí tengo la sensación de que el equipo defensivamente está más sólido y es verdad que al final pues sí que hay equipos que reciben menos goles que nosotros. Yo creo que hoy sobre todo ha sido muy evidente, ¿no? Al final nosotros para hacer el gol, pues tienes que hacer muchas cosas, llegar por fuera, poner un montón de centros, y ellos pues un balón largo, segunda jugada y nos han hecho gol. Y al final vale igual y es otro tipo de jugada, otro tipo de fútbol, pero vale exactamente lo mismo y no tiene uno más mérito que otro, pero sí que al final en ese momento te da rabia porque dices, joder, nosotros hemos tenido que meterle ritmo, hemos tenido que salir bien, hemos tenido que llegar un montón de veces y ellos, joder, pues una peinada, nos han ganado la segunda y te hacen gol. Bueno, es una cuestión de, sobre todo de concentración, llevamos goles, lo dije en la previa, me preocupaba un poco porque Sabadell creo que nos tira dos veces y nos hace dos goles, el otro día Fonabrada nos tira una vez y nos hace gol y no es un tema de portero ni, no, es un tema de que, bueno, pues al final hemos cometido errores, digamos, flagrantes que te penalizan mucho, ¿no? Bueno, yo creo que hoy el equipo lo necesitaba en todos los niveles, a nivel de clasificación sobre todo, porque para nosotros era, pues bueno, no sé si un match ball, pero sí prácticamente y luego también, pues bueno, el hecho de hacer un muy buen partido con un ritmo muy alto, así es verdad que al final hemos acabado, algunos jugadores ya bastante cansados y bueno, ahora me preocupa un poco la recuperación de cara al partido del lunes, que bueno, ya quedan dos jornadas y bueno, estamos viendo que los regales tampoco pinchan y bueno, pues posiblemente haya que ganar los dos partidos y si queremos entrar. Miguel Ángel, de Pasión por el Rayo. Andoní, hubieras tenido jugar estos dos partidos con equipos que no se juegan nada, que están en mitad de table y que no tienen esa necesidad que tienen los dos rivales y por otro lado, viendo que el tercer clasificado está a tres puntos, ¿tiene que dar mucha rabia esas rachas malas que ha pasado el equipo que le han alejado de esa posición? Sí, bueno, el calendario es el que tenemos, es verdad que no hemos tenido suerte en ese sentido porque al final, bueno, Castellón y Lugo se van a jugar la categoría contra nosotros y evidentemente, pues bueno, van a ser partidos de muchísima tensión al final hay tanto en juego que hay muchísima tensión pero bueno, eso el calendario no lo podemos cambiar, ha coincidido así y si es verdad que bueno, quitando los dos de arriba, yo creo que los cinco siguientes tenemos ya un colchón muy grande con respecto al resto de equipos y estamos creo que en tres puntos todos y bueno, sí que hay una igualdad muy grande los siete equipos de arriba estamos haciendo muchos puntos este año la cifra con la que se entra el playoff va a ser muy muy alta nosotros tenemos 64 puntos y estamos hablando de que si queremos entrar probablemente tengas que hacer 70 entonces, bueno, pues este año ha tocado así, ¿no? y bueno, pues si queremos entrar tenemos que batir a alguno de esos equipos José Palacio, Cadena Ser Mister, lo has dejado entrever en la anterior respuesta ¿cómo está el equipo físicamente? porque ahora son tres partidos en apenas nueve días los que vais a tener que jugar se ha retirado y tocado Santi, también Óscar ¿cómo está el equipo físicamente? ¿te preocupa que llegue mal para este tramo final de la temporada? no, yo creo que estamos bien físicamente yo creo que el equipo ha jugado a un ritmo muy muy alto y yo creo que nosotros somos mejores cuando el ritmo de juego es más alto y es verdad que el partido tenía exigencia también el hecho de ser un partido de tanta tensión hace que al final ninguno ha acabado lesionado pero sí que, bueno, pues gemelos arriba y si os que notas hay consecuencia un poco del cansancio yo creo que, bueno, ahora tenemos que recuperar ya es una cuestión de que ya no hace falta entrenar tanto simplemente recuperar y confío que el lunes lleguemos bien y el que no esté bien, pues saldrá otro compañero en su lugar ¿alguna pregunta más para Andoni? Sí, Alejandro Castellón Yo quería contarte, Andoni, por nombres Bebe, ¿cómo está Bebe? si llegará para el próximo partidos si hay algún presionado más y sobre todo, ¿cuánto necesita Bajas ni un gol en el rayo? Sí, bueno, empezando por la última yo creo que ya sí estamos todos contentos de que haya hecho gol al final ya sí nos da un trabajo muy grande lo hemos dicho muchas veces al final en la presión, en pegarse con los rivales en bajar los balones bueno, un poco en ese trabajo de fijación para que se aprovechen los hombres de segunda línea y bueno, siempre está bien que vea portería y bueno, en cuanto a nombres tenemos el tema de Yoni que bueno, ya sabéis que está fuera para lo que queda y luego el tema de Leo y de Bebe pues que bueno, están muy justos, muy justos bueno, vamos a intentar porque es el momento de si tenemos que arriesgar pues arriesgar con alguno pero bueno, ahora mismo es complicado es complicado Miguel Ángel, me parece que pide pregunta, sí, adelante Miguel Ángel de público se juega la jornada en Castellón habrá aficionados cuando llevamos toda la temporada sin aficionados a las gradas no sé si eso nos incluye a nosotros negativamente al Castellón supongo que le vendrá muy bien y cómo crees si opinas que eso adultera de alguna manera la competición Hombre, evidentemente pues bueno, pues al que como es el caso nuestro o el caso de la mayoría de equipos al que pues no puede recibir a su público en el estadio pues bueno, es una pena sobre todo por no poderlos tenerlos a los nuestros en Vallecas, ¿no? Al final estamos viviendo una situación excepcional estamos viendo ha habido eliminatorias europeas donde ni siquiera se han jugado en otros países partido de casa en un estadio propio en otro entonces al final al final ante circunstancias excepcionales yo creo que todos nos tenemos que adaptar en este caso pues bueno sí que puede favorecer supongo que el Castellón preferiría jugar con gente pero bueno ya lo sabíamos no puede servir de excusa para nosotros y bueno pues oye para nosotros también pues es una forma también de estar más metido evidentemente pues nos jugamos mucho tanto unos como otros y va a ser un partido de muchísima muchísima tensión pero bueno hoy también lo era para nosotros y lo hemos acabado adelante y lo hemos acabado adelante y lo hemos acabado adelante